un jockey que está haciendo muy bien las cosas por ahí, haciendo muy bien las cosas haciendo mucho ruido en los diferentes carriles vamos, vamos señores con la que sigue no queremos a nadie entre las barandas, señores ya por ahí nos dicen no queremos a nadie entre las barandas, señores ni vendedores por favor por ahí cuadra piedrero cuando va a ganar al mismo rojo órdenes de allá arriba ahí los tenemos dentro de la pista estos van en 300 grados ahí tenemos a cuadra que dice el señor con Tomás ahí vemos a Juanito Mendes por este lado vemos por allá cuadra piedreros siempre presento siempre presento los mejores eventos no sé si él solo se trae que cuido que rollo pero ya estaba blanco entonces maravillos ahí miramos se ve la piedra y la piedra subo en el pueblo ya bueno muy bueno también y ahí nada más en el que no está bien es no es nada fácil señores no está nada tiramos tiramos a la vuelta aquí vamos a tirar a la vuelta a la vuelta a la vuelta a las bestias hay que llegar a la vuelta a los tenemos en el bar ya con las puertas ya se tiran las puertas las puertas ojo el hotel el entrenamiento parece anchos ya se levantaron los drones y aquel compadre que va en medio de la baranza me imagino que ha de ser antes van llegando varias partes este aquel que va a caminar allá de aquel que traiga placa ni nada ni siquiera mira que traiga cámara de fotografía ya andan llegando por allá puertas allá de cachuncha hasta allá para afuera no no ah que not ven si la vinesca y donde lo tiene el jefe agafa no 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 si pero ahí como lo ve que lo tiene Así. Ya no, por allá atrás de puertas, señores. Al de puertas, a punto de entrar por allá, Cacones. Vamos para adentro. Recuerda, por allá, amigo, Parito, hay cuatro por ahí. Por ahí, hay llenera con su pocita por ahí. Solamente en diez donaritos. ¡Tienes donaritos! Se llevan con todo imposible. ¡Atención, señoras y seis! Puerta dos, está dentro. Puerta, señores. Puerta número ocho, adentro. Puerta número cuatro, adentro. Puerta número dos, adentro. Puerta número seis, adentro. Solista, solista. Solista, solista. ¡Atención a las puertas! ¡Puertas, se vinieron! ¡Se! ¡Esperamos el fallo, señores! ¡Esperamos el fallo! ¡Esperamos el fallo! ¡Gracias! ¡Gracias a todas las racitas que por ahí se conecta! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Se la está llevando cuadra JM, pico a la Nanca, segundo en Lino Rojas, tercero Piedreros y cuarto Sandoval. Se la está llevando por ahí cuadra JM, señores. Escuadra JM, ganándole pico en Nanca a Lino Rojas. Lino Rojas le gana con todos los partidos a Piedreros y Piedreros le gana con todos los partidos a Sandoval. ¡Ay, que dos señores! ¡La Jota! ¡Jota JM! ¡Cuáles me explica, señor! ¡Jajó, Juan Ticko Méndez, anda imparable del diario hechos! ¡Jap2! ¡Ainistándome muy bien! Gracias.